Estas son 5 cosas que debes saber antes de comprarte el G203. Número 5. A diferencia de sus hermanas mayores, su cable no es tipo trenzado, lo cual puede comprometer su durabilidad a muy largo plazo. Número 4. Los macros que guardes no serán compatibles con Xbox o Playstation. Número 3. Sus botones laterales pueden resultar algo pequeños si los comparamos con los de la competencia. Número 2. Su peso es algo elevado si consideramos lo pequeño que es. Y número 1. Sus almohadillas son muy pequeñas, aumentando su erosión con el paso del tiempo.